Yo te miro se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Convertir talento el corazón En el estilo de tu mirada dices mil palabras La noche en la que te suplico que no salgas Bailando, bailando, bailando Vuelto a mí, llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Bailando Y ese vuelo por dentro de la selva que sienta me va saturando Con tu física y tu física También tu anatomía, de cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía que voló tu patacía Con tu filosofía mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Como una tremenda loca Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú me envías y me llevas a otra dimensión Tus latidos te ateleran a mi corazón Tus latidos te ateleran a mi corazón La ironía del destino No poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de color Bailando 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 Tu cuerpo y mi Lleando a la silla Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Y ese pego por dentro Me está enloqueciendo Me vas anotando Con tu física y tu física Cerveza y el tequila Y se enfoca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta bella Tu cuerpo y tu cantancia Con tu filosofía Mi cabeza estaba así Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Ay, besando boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Con tremenda loca Oh 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 ¡Adiós!